el tema de los pasaportes venezolanos, especialmente de aquellas personas con doble nacionalidad, y si están vencidos o no, y si con ellos se permite entrar o salir del país, perecen especial atención. Vamos a ver. Resulta que recientemente he estado recibiendo llamadas de amigos, de profesionales, de otros profesores, y de familiares que preguntan, bueno, ¿qué pasa si una persona tiene un pasaporte de otro país? El pasaporte venezolano, vencido, entonces, o quieren venir para Venezuela, o están aquí, quieren viajar, pueden o no pueden. Todo ello porque recientemente también ha habido muchísimas noticias al respecto, e incluso algunos pronunciamientos. No le he prestado mayor detalle a los pronunciamientos, sino que simplemente voy a exponer algunos temas, algunas reflexiones que ya yo tengo un tiempo ya analizándolo. Pues en efecto, tan como ven allí, yo en noviembre 14 de 2017 saqué un artículo que se llamaba Nacho y la apatridia, porque todo esto tiene que ver, por supuesto, con temas de nacionalidad, con temas de pasaporte, es decir, de documento de identidad, y las protecciones que debe dar un estado a sus nacionales, que en definitiva eso es lo que coincide, eso es lo que significa apatridia. Pero previamente a ese artículo había escrito Miami como ejemplo de apatridia. Eso fue, vean, un año antes, incluso en septiembre del dos mil dieciséis, porque me llamaba mucho la atención la situación, la condición de los venezolanos, principalmente en el sur de la Florida, donde históricamente han estado siempre, digamos, los grandes asentamientos, los grandes números de venezolanos allí, y resulta que no hay representación consular. Entonces se los ponía en condiciones de apatridia, es decir, fuera de la protección que le debe un estado a sus nacionales. Hay gente que no le gusta Wikipedia, pero de aquí en adelante, es decir, las reflexiones que yo tengo, métanse en Wikipedia y por lo menos estudien estos casos y estos antecedentes, porque si bien había personas que decían, bueno, es que Wikipedia cualquiera pone algo, en eso coincide la parte colaborativa, colabore, ponga, ponga sus, sus, sus fuentes y sus referencias, y es ideal porque es, como me señala, libre, colaborativa, y es un buen inicio para poder después ahondar en, digamos, en los temas más específicos. En el caso específico, por ejemplo, del derecho, uno, por supuesto, puede ir a textos ya más científicamente desarrollados y más, digamos, profundos desde el punto de vista de técnica jurídica, pero como estas reflexiones son generales, por allí vamos. Aunque, por supuesto, he de advertir que siendo yo abogado, muchas de las reflexiones que yo hago son desde ese punto de vista. El primero de ellos, y este, mucha gente pensará que tiene que ver esto con lo que vamos a hablar, es el famoso caso que hemos estudiado mucho de los abogados aquí, cuando éramos estudiantes en la época de la universidad, el caso de la princesa Bofremont. ¿En qué consistió el caso de la princesa Bofremont? Bueno, resulta que ella era belga, va para Francia, se casa con un duque francés, Bofremont, resulta que llegan las desaveniencias propias de los matrimonios, y en Francia en ese momento no se podía divorciar. Se va para Alemania y se divorció ya. Viene nuevamente a Francia y creo que tenía que contraer, quería contraer nuevas nupcias, y la corte de casación, dictamina, decide de que ese divorcio fue en fraude a la ley. Vemos aquí cómo hay temas bien interesantes, porque hay temas de nacionalidad, porque en definitiva lo que vamos a hablar ahorita también es de nacionalidad. Entonces vemos cómo le habían dicho que eso fue en fraude a la ley, porque la nacionalidad es un elemento esencial de los tribunales y las instituciones jurídicas, en este caso era la del matrimonio y la del divorcio. Pero vámonos a unos tiempos más cercanos y más relacionados con las reflexiones propias de Venezuela. El famoso caso Canevaro, búsquenlo ahí, Canevaro. ¿En qué consistió el Canevaro? Que fue resuelto por la corte permanente de arbitraje con sede en la Haya. En la Haya hay muchos tribunales internacionales. Entonces consistió esta persona nacida de italianos, es decir, sus padres eran italianos, pero nace en Perú. Luego hay unas, digamos, diferencias con unas, una de contenido patrimonial, unas deudas, y él pide, digamos, se ha tratado como italiano. Y en esos principios del año 20, este, bueno, la decisión estaba en que, digamos que fue favorable para el señor Canevaro la decisión sobre unas cantidades de dinero, unas sumas, en la dictada por la corte de arbitraje, corte permanente de arbitraje. Vamos a ir avanzando un poco más. Y nos vamos al año 1953 o 55, si mal no, este, recuerdo. Y es el caso Notenbaum. También por un tribunal internacional con sede en la Haya, el Reino Unido, los Países Bajos. Decidió por la Corte Internacional de Justicia. ¿En qué consistió este caso Notenbaum? Resulta que esta es una persona que si bien es nacido, este, en Alemania, perdón, creo que los padres eran alemanes, él, este, nace en, en Guatemala, va para Alemania, en Alemania inicia todo lo que es, digamos, el conflicto de la Segunda Guerra Mundial, se va para Lichtenstein, se nacionaliza en Lichtenstein, vuelve otra vez a Guatemala y resulta que él pretende hacer valer la ciudadanía de Lichtenstein y no la de Guatemala, habiendo nacido allá. Eso, que es la importancia de este caso a los fines del derecho internacional, que empieza a perfilarse más lo que se llama la nacionalidad efectiva, porque ¿qué pasa? Tenemos temas en los cuales en virtud de quienes sean nuestros padres o donde nazcamos, son principios que rigen, digamos, principalmente la nacionalidad, puede que se tenga una nacionalidad, dos nacionalidades, múltiples nacionalidades, y por supuesto, en estos momentos en los cuales el mundo es más pequeño, hay mayor movilización de personas, va a haber situaciones en las cuales se pueden tener múltiples nacionalidades. ¿Y qué se hace en estos casos? ¿Cuál será? ¿Soy italiano? ¿Soy guatemalteco? ¿Soy peruano? ¿Soy venezolano? Y ahí surge la idea de la nacionalidad efectiva. Y también pudiéramos decir, pero es que es efectiva para ambos lados, o digamos los múltiples nacionalidades que se tengan. Pongamos ejemplo, una persona peruana que tiene negocios, intereses en Perú, pero también los tendrá en Estados Unidos, pero cualquier otro, o España. ¿Qué nacionalidad se utiliza? A lo mejor todas son efectivas, pero respecto de dónde estás, va a ser, digamos, la más principal, la principal o más esencial de esta. Hacia allá van los tiros en el caso de Venezuela. Eso, por supuesto, ocurría situación, ocurrían situaciones en las cuales no estaba lo suficientemente claro cuáles eran las normas de la nacionalidad que se iban a utilizar en determinadas, digamos, situaciones jurídicas, supuestos de hecho y consecuencias jurídicas. Me llama mucho la atención también el tema, analizar el de la diáspora venezolana, porque no existe duda alguna que casi que en todos los países del planeta existe un venezolano. Entonces vemos como esta situación de la nacionalidad venezolana se da de, bueno, que tengas personas en Italia, en Alemania, en Francia, en Japón, y pueden tener hijos, y pueden tener esa doble nacionalidad o múltiples nacionalidades, y hay que analizarlo, porque allí es donde viene también el problema de ver estas consecuencias o estas situaciones, más que las consecuencias, las situaciones que se plantean tanto fácticas como jurídicas de una manera muy simplista, simplemente decir, es bueno, usted es venezolano, y ya hay esto, no, no, eso, aquí hay contextos de instituciones jurídicas de derecho privado, de derecho público, relaciones entre los estados, y me llama la atención porque ahí me pongo la firma de la convención sobre el estatuto de refugiados, porque es muy lamentable que el caso de la diáspora venezolana, este, supera prácticamente, parece que los últimos números son más de seis millones de venezolanos fuera del país. Entonces vamos a ver que se van a repetir una y otra vez situaciones en las cuales vas a tener venezolanos, porque la nacionalidad no es simplemente el pasaporte, la identidad, el papelito, incluso la partida, es una realidad. Si usted es hijo de dos venezolanos y nace en cualquier país del planeta, usted es venezolano, que no lo hayan presentado, que no tenga la cédula, que no tenga el pasaporte, eso es otro tema, eso es post nacionalidad, pero usted es nacional. Igualmente, si usted nace en Venezuela, sea de padres de cualquier nacionalidad, es más, pongamos ejemplo, dos nacionalidades distintas, usted es venezolano, independientemente a que usted se lo llevaron, ¿no? Por supuesto, el tema documental es esencial, pero la nacionalidad como tal es importante. Y bueno, por supuesto, tiene mucho que ver la ACNUR, la Agencia de las Naciones Unidas para la Protección de los Refugiados, la situación de la diáspora venezolana, que como le señalo, no se va a poner más fácil por la cantidad de venezolanos que están afuera y muchos, digamos, nacionales venezolanos tienen muchísimos problemas con lo que son sus, digamos, notas y credenciales académicas, también, digamos, las partidas de nacimiento o de matrimonio o las sentencias de divorcio, eso va a ser un tema que va a arrastrar, digamos, toda esta generación de seis millones de personas fuera del país. Eso nos recuerda la situación que ocurrió cuando también entre guerras, Primera y Segunda Guerra Mundial, tantas personas que eran, digamos, apátridas, recordemos que apátridas, lejos de ser una, una, digamos, una ofensa, es una situación muy grave, que es aquellas personas que no tienen la protección de un estado, porque en definitiva los estados se les deben ir a las personas para cuidarlas, para protegerlas. Un estado que no los cuide, que no le, no, no les emita de manera, digamos, eficaz sus documentos de identidad de manera tempestiva, está poniendo a sus nacionales en condición de apatridia. Entonces, ¿qué pasó? Este señor, Frithoff Nansen, este, se ideó, no existía las Naciones Unidas como las conocemos hoy en día, existía la Sociedad de Naciones, una forma de que mira, había tantas personas que eran prácticamente, digamos, como los animales, no tenían identidad, no tenían identificación para moverse de un lugar a otro, y sacó un permiso de viaje, un permiso de viaje que se llamó el pasaporte Nansen, a él incluso le dan un premio Nobel de la paz, se calcula que gracias a estos pasaportes Nansen que las personas pudieron movilizarse, superaron el medio millón de personas, quinientas mil personas, imagínense, salvadas por esta idea de entregar estos pasaportes Nansen, permisos de viaje, a estos refugiados. Venezuela tenemos ya casi seis millones de personas afuera. Por supuesto, sus condiciones son distintas, ¿no? Hay unas que tienen doble nacionalidad, otras que no tienen, pero lo importante es que se sienten abandonados de la protección que merecen. Todo eso, digamos, estas reflexiones previas que yo hacía, era para poder entender un poco de dónde vienen estas precisiones y estas noticias sobre el pasaporte en Venezuela, si está vencido, si está vigente, si tú tenías uno vencido pero eras nacional de otro estado y podías viajar o entrar al país o no. Antes, digamos, pedías una autorización y salidas, pero es que tenemos que verlo, bien señalo y reitero, no de una manera simplista, una manera muy básica de ponerse a pensar, yo creo esto o aquello, estamos ante una situación, por supuesto, muy grave de personas en Venezuela, de venezolanos fuera de Venezuela, venezolanos en Venezuela que tienen problemas con con su identidad, con su identificación, no hay identidad, sino el instrumento y este creo que es necesario abordarlo desde la idea del derecho. En la gran mayoría de las de las de las clases, las intervenciones que yo hago, este rechazo mucho esa aproximación que se hace de que el derecho es, bueno, la imposición sí o sí de lo que diga en una en un texto normativo, de lo que diga en un enunciado de una gaceta oficial, etcétera, cuando la ley no es otra cosa que la manera de organizar el mejor ejercicio de nuestros derechos, de nuestras libertades, en eso consiste, digamos, el estado constitucional de derecho y el sistema, digamos, que surge de un sistema constitucional y democrático. Pues en el caso venezolano, podemos, digamos, enmarcar para la situación actual una una simple norma, bueno, lo simple es porque no 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 vamos a agarrar muchas, no, sino que muy muy puntuales. Por supuesto, la constitución de Venezuela, que la constitución, como le digo, debe verse como el control de los poderes públicos, ok. Hay una gran desviación de pensar de que la constitución, el primer, este, digamos, obligado a a seguirla y acatarla es el ciudadano, es lo contrario, las constituciones surgen para controlar al poder, ok. Las constituciones son instrumentos de los ciudadanos frente al 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 estado, frente a los poderes públicos para controlarlo y no un instrumento de poder. Luego tenemos otras, digamos, normas de rango legal, es decir, subconstitucional, como la ley de nacionalidad y ciudadanía. Recordemos esto que le estaba diciendo, una cosa es la nacionalidad, es decir, ser venezolano, ser puertorriqueño, italiano, español, obtener varias nacionalidades, y otra es la identidad, es decir, en la identificación, el pasaporte. El pasaporte es un un documento de identidad, por supuesto que trata de homogeneizarse, homologarse, es decir, que haya, digamos, una idea global de lo que es el pasaporte. Tomando esto como consideración y veamos cómo esos casos a inicios o, digamos, inicios y mediados del siglo veinte, este perfilaba, bueno, cuál nacionalidad vamos a aplicar, en el caso de la constitución venezolana, es evidente de que incluso podemos tener múltiples nacionalidades, una, dos, tres, cien, las que sean, ok, porque es una situación jurídica que nace del hecho de quiénes eran tus padres y dónde naciste, pero a los efectos de la venezolana, usted siempre va a ser venezolano. Eso no significa que no pueda tener vencido el pasaporte, no, eso es otra cosa, porque incluso ya que estamos, digamos, en la constitución o estamos estudiando el tema de la constitución, el artículo cincuenta habla de la libertad de tránsito, tanto dentro del país como entrar y salir libremente sin autorización. Un venezolano no necesita autorización alguna para entrar o salir del país. Punto. Eso es así. Y debe ser interpretado así porque la interpretación de los derechos constitucionales son a favor de su ejercicio y no de la limitación. Por supuesto, hay algunos aspectos de rango legal. En tal sentido, nos conseguimos a la ley de ciudadanía y de nacionalidad de ciudadanía que lo que hace es reafirmar ese tema de la nacionalidad efectiva. Es decir, usted puede tener cien, pero a los efectos de la ley venezolana, usted siempre va a ser venezolano. Para obligaciones, pero también para derechos. Y como el artículo cincuenta dice que usted puede entrar libremente, usted pudiera hacerlo incluso sin pasaporte. ¿En qué sentido? Y ahí vamos entonces a la ley orgánica de identificación. Hay un reglamento de pasaporte que no lo señalé aquí, que es el siguiente. Ese pasaporte es un instrumento de identidad y no puede convertirse como de facto se ha convertido en un instrumento de autorización de viaje. Es decir, que quien emite un pasaporte te dice si viajas o no, si te lo revoca, si te lo pone. Es importante, como les digo, esto hay que estudiarlo desde el punto de vista de un pensamiento sistémico, no lineal, y mucho menos contra legis y contra el principio de que los derechos deben respetarse primero, este, indicamos la primera línea de interpretación de aplicación. Vemos entonces, pues, que usted pudiera perfectamente, por supuesto, el problema sería de que si yo salgo de aquí, ¿a dónde voy a llegar si no tengo identidad? Si un venezolano, y vemos las situaciones prácticas, fácticas, un venezolano sin documento, pero otras formas de identificarse que es usted y no otro, o vamos a ponerlo más sencillo, pues, su pasaporte venezolano, su identidad, su identificación venezolana está vencida, usted perfectamente pudiera venir, entrar, le tienen que dar la mano, señor, bienvenido a su hogar, a su país, eso es lo que hacen los verdaderos estados que velan por los derechos de sus ciudadanos, e incluso saliendo, el problema es que tendrías que advertirle al ciudadano, mire, señor, usted tiene pasaporte vencido, o no lo tiene, ¿qué va a hacer usted? No, yo voy a entrar en otro país porque soy nacional de otro país, perfecto, pero no se puede limitar, porque ahí habría otra violación, ¿ok? La violación al artículo 50 de entrar y salir, eran otras épocas, digamos, los regímenes totalitarios, de cuando se genera todo este tipo de ideas de nacionalidad efectiva y entrar y salir del país, era el que te decía si podías entrar o no, tenías que pedir autorización, menos mal que históricamente, salvo algunos lugares, se ha pasado que incluso hasta te piden visa para entrar o salir de tu propio país. Hay, por supuesto, la ley de simplificación de trámites administrativos y el código civil, ¿por qué lo menciono también de lo del código civil? Porque el código civil te dice que una vez que tú cumples 18 años de edad, usted es, digamos, libre, usted es, digamos, potencialmente puede firmar, o sea, tú eres capaz de firmar cualquier negocio jurídico y, este, no pueden limitártelo. ¿Y por qué quiero destacarlo? Porque tenemos entonces la errada creencia de que usted tiene la cédula vencida, el pasaporte, vamos a ponerlo en términos generales, cualquier documento de identidad que valga señalar, es emanado en ejecución del derecho que tienen las personas, y no al revés, no la obligación, eso te dicen, no, no puedes firmar un documento, no puedes contratar, no puedes cambiar un cheque, no puedes abrir una cuenta, cuando es todo lo contrario. Usted tiene el derecho de ser identificado. El problema también, material, no habría, digamos, inconveniente alguno, si agarramos y decimos, bueno, este, voy, lo saco y, y me busco el, el pasaporte en una hora, dos horas, una semana, a lo sumo, etcétera, y digamos, a un costo que es el servicio que se presenta, que se debe, que se debe pagar, porque es un servicio público, y los servicios públicos no son para generar derecho, dinero, sino para pagarse a sí mismo, para mantenerse. Entonces, tenemos de que no habría problema tener las pasaportes o la cédula, cualquier identidad al día, si hubiese una prestación de servicios adecuada, como debe ser, lo cual no ocurre. Entonces, entra en un círculo vicioso, en la cual exigir algo, que el Código Civil te dice que usted, después que tiene dieciocho años, puede actuar como usted quiera, versus nuevo incumplimiento de la función pública, que es el servicio público. Y, por supuesto, la ley de simplificación de trámites administrativos te dice, que mire, no hace falta ni siquiera presentar originales, etcétera. Hay nuevas formas de, de identificarse. Entonces, todo esto es también para animar a las personas. Se me acercan muchos estudiantes de derecho que están, digamos, capa caída, porque piensan que toda esta aplicación y interpretación que se le está dando del derecho es contraria a las libertades. Esto debe estudiarse. E incluso, yo estoy ahorita trabajando con un grupo que estamos montando un contenido de derecho constitucional aplicado a la era de la transformación digital, porque como vamos a ver, esto tiene un, unos trasfondos bien interesantes de las consecuencias en la era de la transformación digital, de las comunicaciones digitales, de la cual podemos estar viviendo en un lugar del planeta y trabajando en otro, como en efecto ocurrido, y vemos como hay criterios vetustos e incluso que se identifican con el medioevo, esto lo que hacen es limitar. Tema, este, que no voy a entrar en profundidad, es sobre el domicilio, ¿no? Porque me llama la atención como, bueno, ya tenemos ya par de décadas en los cuales se ha, digamos, pervertido lo que es el pensamiento jurídico y la, y la, la, la lectura del derecho, cuando hablan del, del domicilio, domicilio, bien vale estudiarlo y más ahora con lo que está pasando en el sentido de, de que, nuevamente ejemplo, yo estoy hablando aquí y puede verse desde cualquier momento y cualquier lugar del planeta. ¿Qué es el domicilio? El domicilio es un lugar, el domicilio es una casa, una calle, una oficina, una puerta. El código civil venezolano es interesante porque habla del domicilio se encuentra, no dice el domicilio es, y estas cavilaciones vienen porque debemos pensar en el domicilio en realidad como lo que es y la importancia que tiene. El domicilio es una relación jurídica de una persona jurídica con un lugar, un espacio geográfico del cual se le harán depender algunas consecuencias jurídicas de cuáles son los tribunales donde debes este reclamar o si te van a reclamar alguna obligación, donde debes presentar a lo mejor una, una, una queja, un recurso, una solicitud, una acción, etcétera. También donde, digamos, tienes consecuencias este fiscales, también digamos en el caso de instituciones como el matrimonio, ante qué autoridad se va a celebrar, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, hay que quitarse ya la idea cerrada de que el domicilio es un lugar porque se presta también a otros hechos corrompentes y me ha pasado y dígame ustedes si no tú tienes digamos el deseo de unirte en una sociedad civil o mercantil y vas a poner una una oficina, qué sé yo, de servicios de ingeniería. Entonces no tienes que poner el domicilio. Bueno, el domicilio es Caracas o Barquisimeto o Miami o Madrid o Barcelona. No es calle real, edificio 22, piso 3, apartamento 3A. No, porque entonces después te van a cobrar cada vez que tengas que cambiar eso. El domicilio es esa ciudad, esa localidad de la cual sus autoridades y principalmente, digamos, las judiciales tienen competencia para conocer. ¿Qué va a pasar? Y vamos a hablar un poquito, un poquito más adelante, ¿no? Hoy en día, el domicilio, por las facilidades de moverse e incluso con la la presencialidad virtual, no podemos verla de la misma manera. A mí me ha tocado asesorar a personas que desde su teléfono están firmando unos contratos con Brasil y con Chile y estamos incluso domiciliando las consecuencias de esa relación contractual a una plataforma jurídica de resolución de conflictos que es medio alternativo, es un arbitraje que no depende de ningún estado, está, digamos, en la nube, pues está en un espacio digital. Esos son los retos del derecho. ¿Qué nos lleva a estas nuevas reflexiones que nos tienen? Estamos en la era de la transformación digital, de la identidad digital. Hay nuevas formas de identificar a la persona, en qué sentido de identificarlas, de que es esa y no otra, que en definitiva esa es la importancia de la identidad y la identificación, que no haya confusiones de quienes son acreedores, deudores, quienes son los que pueden ejercer directamente sus derechos porque están en tal lugar. Y entonces ese papelito, esa cédula, vemos que ya pasa a un segundo plano en el sentido de como instrumento. Ya hay nuevas formas de, digamos, identificación digital para suscribir este contratos, como les había dicho, la firma digital, el documento electrónico, el expediente digital, sea administrativo, sea judicial. En esa misma línea va el tema del pasaporte digital. Simplemente pudiéramos hacer como estoy haciendo yo aquí ahorita, una cámara, la cámara me toca que soy yo, ponte que incluso pueda tener lecturas de las huellas dactilares, ese soy yo y no otro, y se emite un pasaporte digital que puede estar, digamos, fuerte en cuanto a las condiciones de transparencia. Y con ese, bueno, perfecto, yo pudiera bajar, lo tengo en el teléfono y lo enseño, por ejemplo, o lo puede imprimir y tiene gestiones. O simplemente como está vinculado biométricamente a mi cuerpo, es decir, mi iris, mis huellas dactilares, el pasaporte como acto administrativo, ya listo, me identificó, más no así como este, el instrumento, ¿no? Que ya pasa a ser formato digital. Pero eso nos puede llevar, por supuesto, a muchas ventajas y a desventajas también e inconvenientes. Y ahí es donde vienen los retos, porque así como les había dicho que la sociedad civil y la humanidad evolucionó a que el pasaporte es una identidad y no un permiso de entrada o salida o de viaje o para dónde vas o una autorización, a pesar de que muchos este regímenes poco, poco institucionales o poco democráticos lo hacen, este, tienes un problema. Dónde queda la privacidad, que sepan dónde estamos en cada momento, que nos puedan bloquear si entramos o no a un lugar. Y lo peor, no que sea, digamos, cuando decimos contrario a nuestra voluntad, sino en absoluto desconocimiento, porque a veces te pretenden poner varias elecciones y tú piensas que estás libremente escogiendo y es todo lo contrario, te están ocultando aquella en la cual tú pudieses eventualmente estar más interesado y más proclive a tomar esa decisión. Entonces, estos son los temas que yo invito a la comunidad jurídica, este, del derecho civil, del derecho internacional, público, privado, derechos humanos, a analizarlo. Nuevamente, hablar de identidad, de viaje, de pasaporte, porque en definitiva están muy vinculados. Tenemos el tema del certificado de vacunación de COVID. ¿Qué tan, digamos, invasivo puede ser a nuestra privacidad, a nuestra libertad de viaje o no? ¿Habría formas menos invasivas? ¿Será que ya entramos en una situación en la cual las autoridades simplemente pretenden, este, imponernos unas suertes de identidades cuando en realidad los que nos están obligando a mantenernos en un lugar o no, o a entrar o no entrar a un país? Estos son los retos, nuevamente, que les digo que debemos abordar. ¿Por qué? Nuevamente se los pongo y bien como advertían en 1984, esto puede generar un nuevo nivel de estados policiales, de despotismos y totalitarismos digitales, porque si tienen control de todo lo que hacemos, dónde entramos, dónde salimos, los permisos para entrar o salir de un país o ir a otro lugar. Eso era, digamos, inimaginable para George Orwell, pero seguro si él estuviera visto esto que está ocurriendo, diría que se quedó corto con 1984. Aquellos que no conocen 1984 pueden meterse en Wikipedia también, buscarlo y verán qué interesante esa obra, cómo, cómo previó este señor lo que podía pasar. También me gusta, me gusta hacer uso de esta imagen que es, este, podemos tener y evoca que podemos tener muchísimos adelantos tecnológicos, pero si nuestra sociedad es tribal, primitiva, barbárica, lo menos que vamos a hacer es progresar, sino que todos estos adelantos y, digamos, artilugios van a ser más bien culpables de una nueva esclavitud, una esclavitud digital. En algunos momentos de algunos agentes de poder económico, otros de un agente de poder político y para lo cual necesitamos personas en todas las áreas del conocimiento, economía, filosofía, derecho, para que estudiemos los riesgos, los retos en estos tempos de, de, de transformación digital. No me caiga más que, bueno, agradecerles si llegaron a este estadio de la exposición, sigan cultura jurídica o hereje, aquellas personas que están estudiando, aborden sus distintas áreas de conocimiento y de estudio a estos temas que son importantes para avanzar utilizando la tecnología a favor de la libertad y no de la represión. De más está decirles que quedo para ustedes, para cualquier tema que quieran desarrollar y que pueden ver de que más o menos yo lo he podido, digamos, investigar un poco. Muchísimas gracias.